Hola amigos, bienvenidos una vez más a la Matrix del Liderazgo. Y las grabaciones de Transformers 7 aún no han acabado en el Cusco, Perú. Transformers, el despertar de las bestias, volverá a la región imperial. Esta vez, las locaciones para el film se ubicarán en la provincia cusqueña de la Convención. Desde el 1 de noviembre, la carretera Cusco-Quillabamba quedará interrumpida en el tramo Pirialfamayo. Abra, Málaga, como nueva locación de la filmación de Transformers 7, tiene una vista insuperable del nevado Verónica. Tiene una ubicación privilegiada en los andes del Cusco. Aquí se puede apreciar el vuelo elegante de cóndores, halcones y mucho más. Así como la presencia de venados, osos de anteojos y picaflores y, en ocasiones, el elusivo oso andino. Este destino es también uno de los mejores escenarios del mundo para la observación de aves, ya que alberga especies únicas e insuperables. Sus montañas son ideales para hacer ciclismo y largas y relajantes caminatas. El rodaje de la película de Transformers 7, aún tenemos nuevas noticias. Y las nuevas son de que estas escenas de esta saga se filman en la ruta Cusco-Quillabamba, desde el primero hasta el 12 de noviembre. Suspenden el tránsito, por supuesto. La prefectura informó que las grabaciones durarán hasta el 12 de noviembre, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, excepto el 7 de noviembre. Ese día el tránsito será normal. Otro de los sectores por donde se desplazarán los Autobots y Decepticons del universo de Transformers 7, es el Abramálaga, como ya lo hemos dicho, el punto más alto en la ruta, caracterizado por la presencia permanente de nieve y granizo. Está ubicado entre el Nevado Verónica y otros cerros. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú autorizó el uso de estos lugares. De acuerdo al permiso, la productora del FIOM tendrá que cumplir con las consideraciones técnicas y recomendaciones para el cuidado de las mencionadas vías. A la fecha se realizan las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para la circulación de vehículos motorizados, a fin de que se puedan brindar todas las garantías necesarias para las labores del rodaje que se lleven a cabo de forma segura y sin complicaciones. El film empezó su rodaje en Cusco en septiembre de este año. Comenzó en Machu Picchu. Los protagonistas Ramos y Fishback grabaron en varias zonas de la Maravilla Mundial durante una semana. Sin embargo, las escenas más impactantes se desarrollaron en las zonas monumentales de la ciudad imperial. Ahí se dio a los conocidos vehículos. El impacto de Optimus que destruye un muro construido para ese fin en la Plaza San Pedro es una de las más memorables. Tendremos muchas más noticias sobre Transformers 7. Si te gustó este video dale a like, suscríbete de igual manera para seguir mis ideas y pensamientos. Hasta la próxima Fanformers.